Música Cuando me diste tus besos, cuando me diste tu amor ¿Te acuerdas? Se te borró de la mente En este pasto tan verde, la ropa nos estornó Y empecé a besarte, los labios de hacerte caricia Después un botón y el otro botón Nos quitamos la ropa en segundos y entre mariposas y flores Hermosas, yo te hice amor Ahora dices que ya no te acuerdas que no me conoces No sabes quién soy Pues yo soy tu maestro chiquita Aquel que en el campo tenía su escolita Y amarte el Señor Y empecé a besarte, los labios de hacerte caricias Después un botón y el otro botón Nos quitamos la ropa en segundos y entre mariposas y flores Hermosas, yo te hice el amor Ahora dices que ya no te acuerdas que no me conoces No sabes quién soy Pues yo soy tu maestro chiquita Aquel que en el campo tenía su escolita Y amarte el Señor Ah, me le voy a estar bien teniendo un complacido Mi compa Pablo Que nos había pedido esa cancioncita Y seguimos ahora sí con una copiecita Por ahí, ¿cómo no? Pero después por aquí una copiecita Una charanguita, como dice mi compa Charanga, charanga La que nos sirven ahí en la barra Y seguimos con esto que Suele Dice más o menos así Para que lo bailan y suelten mi compa Perni Gracias, ¿qué es ahora? Toma Y esto dice para la raza bailadora Para las chicas guapas ¿Dónde están las chicas sexys?